No creo porque creo que son todos unos falsos, porque no es que esté en gota, tampoco tengo ni idea de política, pero veo que hay mucho trapi por ahí suelto y creo que dentro de lo que nosotros sabemos hay muchas más cosas que se mueven, que no tenemos ni idea y que lo hacen por ánimo y lucro. No mucho porque creo que los políticos engañan mucho a la gente y hacen promesas que luego no cumplen. Sí, sí que creo. Yo creo que es muy importante que la gente vaya a votar y dé su voto a quien él crea, porque creo que es muy importante tener gente que haga cosas para el país. No, pero si se bajan un poco el sueldo tampoco pasa nada. No, porque lo único que piensan es cuanto más gente haya en su partido mejor y ya está. No piensan en satisfacer las demandas ni en una ideología ni en nada en concreto. No hay ninguno que valga la pena. Pues últimamente creo cada vez menos. Creo que utilizan la política como un trabajo personal y tiene que ser por vocación, como los médicos. Son todos unos miserables, despreciables y desgraciados todos. Yo creo que en estos momentos no sirve, bueno, no sé, no encuentro, no hay ningún partido que defina exactamente lo que quiere. Siempre van cambiando para buscar gente. Entonces en estos momentos yo creo que no sirve de nada, pero no sé. Yo en estos momentos también mucha confianza por la política no encuentro, entonces tampoco me interesa mucho. Gracias.